Aquí hay un tema muy interesante que es el emprendimiento como proyecto de prospera y de responsabilidad social empresarial. Eso sí que es importante. Conversemos acerca de ello. La unidad de emprendimiento de Unicuses tiene dos líneas. Una que es el apoyo a la microempresa a través de asesorías. Y la otra que es la posibilidad de que las ideas de negocio se puedan convertir en una realidad y aquellas posibilidades de asesorías e incubación. La unidad de emprendimiento tiene un proyecto. Se llama Prosperarse. Con la RSE grande porque significa responsabilidad social empresarial. Prosperarse 2017 es el proyecto macro de la unidad de emprendimiento de Unicuses y que tiene sus objetivos y tiene toda su misión y sus lineamientos. Prosperarse ofrece un proceso formativo para los estudiantes nuestros que desean iniciar su emprendimiento, que desean iniciar o que tienen deseos, o tienen su idea de negocio y quieren arrancar, como dicen. Pero también apoya a aquellos estudiantes nuestros que tienen ya empresa, que no la tienen formalizada, pero que la tienen constituida de una u otra manera. Sí, está funcionando y es una empresa o una unidad de negocio productiva. Entonces, a ese grupo también se le apoya. Finalmente, la Prosperarse abarca todo el proceso de emprendimiento de Unicuses, como los proyectos de investigación, como el aspecto de proyección social, como la parte formativa, como la parte curricular, que es un aspecto fundamental dentro de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos descuidar en ningún momento que la formación del estudiante de Unicuses, que es una formación que se presta de ser integral y que se presta de ser de muy buena calidad, debe, desde el comienzo, ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de mirar hacia sí mismos frente a su proyecto de vida y mirar hacia sí mismos sobre su liderazgo para crear empresa. Ese es otro de los aspectos que contempla el proyecto. Y, además de eso, la posibilidad de que nuestros estudiantes se puedan graduar al final de su ciclo profesional, se puedan graduar con la modalidad de emprendimiento y creación de empresa. Entonces, ellos viven todo ese proceso durante toda su carrera y, al final, para graduarse, no realizan otra actividad como un diplomado u otra actividad, sino que se gradúan con su modelo de negocio y su plan de negocios de la empresa que ya tienen y que han creado a través de todo el proceso. Ese es un ideal muy grande y eso es un ideal por el que nosotros estamos apostando. Esa es la idea. Y también, además, porque se ha hecho la reflexión frente a lo que contribuye hacia la parte económica de la región y de nuestra nación. El pensarnos en un profesional con un empoderamiento frente a su proyecto de vida, con un liderazgo frente a sí mismo, con una autoconfianza y autocontrol que le permita a él ir avanzando en ese proceso y lograr esos resultados que él realmente de entrada se propusieron. Entonces, prosperarse es eso. Prosperarse es un camino, prosperarse es una ruta, prosperarse es una guía que le permite a los estudiantes, a los docentes y a toda la comunidad de Unicuces realmente llegar a metas y objetivos propuestos desde un comienzo. Sí, vamos a hablar de ellos como una acción propedéutica y de valor agregado, o de valor agregado también. Estamos en Corazón Pacífico Desarrollo Humano y ahí la Alianza Internacional de Radio, hablando de emprendimiento, de innovación y de creatividad desde Unicuces 53 años. Estamos invirtiendo en más y mejores servicios para el desarrollo de la ciudad y de la región, optimización de la PETAR, plan de expansión de energía y la mejor plataforma de telecomunicaciones. Una ciudad que progresa, tiene una empresa de servicios públicos que avanza con ella. En Cali, estamos progresando juntos.